Departamento de Paraná, el es Fabián Jiménez, el espallador. Él está registrado porque hay un registro de espalladores en la provincia de Entre Ríos. El propósito es reunir información sobre artistas entrerrianos de este género con el fin de salvaguardar el patrimonio cultural que transmiten a través de su... ¿Cómo tengo esas uñas, eh? ¡Ah! Olvidate, ese rajero. ¡Qué bien que tocas! Olvidate. Ah, si me iba a decir cualquier barbaridad. A través de sus recitados y su música. ¡No! Fabián Jiménez, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va bien? Charlar con ustedes. Igualmente. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es este registro del payador? Bueno, según lo que me había... Bueno, lo que nos ha comentado, ¿no? Lo que se ha hecho acá, para saber más o menos hacer como un patrimonio o ver cómo está el trabajo de los payadores. Se inició todo en aquel tiempo de la pandemia, cuando, bueno, nos preguntaron qué hacían los payadores en aquel tiempo tan difícil para todos. Bueno, y después es muy importante también que se tenga un relevamiento de toda la gente que defiende este género cultural no tan importante para nosotros lo que lo hacemos, ¿no? Me parece importante que también la voz del payador tenga, pueda ser escuchada por el pueblo, ¿no? Tal cual. Bueno, un payador es alguien que pinta la sociedad, pinta lo que está sucediendo, mantiene vivas las raíces, ¿no es cierto? A través de sus payadas y todo. ¿Qué tiene que tener un buen payador? ¿Y qué consejo le da usted a alguien que quiera empezar en este arte? Bueno, payador no se estudia, payador se debe nacer, el payador para desde el momento de poder pintar, como dice usted, las cosas tampoco cualquiera pinta, para eso están los pintores, ¿cierto? Y bueno, bueno, el tema de los versos, los payadores yo pienso que tienen... Hola. Hola. Ay, se nos cortó. Estamos hablando con Javier Jiménez, el es payador, y está buena esta iniciativa, ¿no? De ver y mantener vivo este arte, y por eso se está haciendo un registro para saber, está desde junio, esto que busca configurar un mapa cultural, ¿no? Con los artistas entrerrianos de este género en la provincia. Luis, ¿usted tiene alguna payada? Sí, yo... ¿Es payador usted? Yo soy payador de pura cepa. ¿En serio? Claro. Mientras reconectamos a Fabián Jiménez, que es el verdadero payador del día, ¿usted nos puede hacer una payada? Yo tengo payadas, como esa que dice... Esperá. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esperá que perdí conexión. ¿Perdió conexión? Porque me llega información todo el tiempo. Ajá. Y claro, ese teléfono no para, es entendido. ¡Aro, aro, aro! No, pero eso es un aro, aro. Bueno, pero también es una payada. Sí. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un ladrillo. Sí. Mañana voy a pasar de vuelta si me construyo un castillo. Bueno, lo llaman de 1980 que le devuelva la payada. Es más, eso lo decían, me lo decían. Bueno, pero... Ahí estamos otra vez con Fabián Jiménez. Fabián, ¿nos escucha? Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Fabián, entonces nos habíamos quedado en esto, ¿no? Que los artistas entrerranos están haciendo un mapa cultural, están tratando de configurar un mapa cultural, por eso se están registrando en este registro de payadores. Y usted nos está contando que el payador se nace, ¿no? Que un payador no se estudia. Sí, sí, bueno. Estábamos hablando sobre eso que se va haciendo durante el trayecto de la vida, digamos. Se va puliendo de uno y otro conocimiento, que el saber nunca ha ocupado lugares y uno aprende todos los días cosas nuevas. Así que, bueno, debe tener un conocimiento de la ruralidad como de la vida cotidiana de los pueblos, qué sé yo, ¿no? Claro, y estar preparado, ¿no es cierto? Porque también hay payadores que tienen sus payadas, digamos, pero también que van improvisando según los temas que le tira la gente, el público, ¿o no? Claro, claro. Y nosotros acá en Entre Ríos, en el caso mío, por ejemplo, nosotros somos payadores más de la jineteada. Ese es un tema más largo para hablar, que es recontralargo ese tema de la jineteada, pero bueno, acá se trabaja mucho, son tradiciones que se hacen por acá y que nosotros trabajamos los escenarios de la jineteada y también se hacen muchos encuentros de payadores a lo largo de este país, de Argentina, principalmente allá en la provincia de Usted, en Buenos Aires, donde la mayoría del interior se hacen muchas payadas, hay mucha gente que trabaja en los encuentros, que son payadores que van a trabajar al teatro, van a trabajar a otros lugares, y nosotros somos bastante de la campaña, de las fiestas, de... Los festivales. De festivales, sí, sí. Y existen estas cosas que uno piensa algunas veces, estas, entre comillas, ¿no?, estas guerras de payadores, que van una payada y otra y otra, se van contestando. Sí, sí, no siempre hay... Yo digo, el canto del payador como nace y muere en el momento, este... El canto, digamos, este... Como nace y muere en el momento, uno tiene su forma de pensar, otros tienen otra forma de pensar. Claro, claro. Y ahí comienzan las cosas, ¿no? Comienzan los... Ha habido muchas controversias en los escenarios sobre el pensamiento de cada uno, bueno, y ahí es donde... Pero, digo, confluyen en un escenario dos payadores y uno canta una payada, el otro canta otra, ¿no? Claro. Se contestan, se van diciendo... Un duelo. Un duelo. Un duelo, ¿no? La payada tiene que ser entre dos. Ajá. Porque después a ustedes lo pueden convocar a un lugar que esté solo y usted puede improvisar. Claro. Improvisar sobre algo, pero eso es improvisar, digamos. Ajá. Improvisar sobre un tema. Y la payada se tiene que hacer entre dos, obviamente, porque... O entre tres, pero normalmente entre dos. La primer payada que... Donde se festeja el Día del Payador, acá en Argentina, que pasó el 23 de julio, es la payada que hizo Gavino Colnavas en Montevideo. Ajá. Claro, una cosa son, claro, las improvisaciones, que le podemos pedir alguna porque no tenemos acá para hacer un duelo, ¿no? No, acá no hay nadie que le pueda responder. Así que lo único que le vamos a poder pedir en algún momento, quizás, es que haga alguna improvisación. ¿Usted se especializa en los dos estilos? Sí, sí, en los dos estilos, sí, en los dos, porque nos ha tocado. Yo este año fui... Me llamaron del Prado en Montevideo, donde se hacen las payadas, digamos, más importantes que hay en América, ¿no? Donde hay payadores de otros países. Este año estuvimos ahí en la rural del Prado, en Montevideo, y bueno, estuvimos con muchos amigos, ¿no? Con muchos conocidos, que los uruguayos, también hay varios que están residiendo acá en Argentina, ¿no? Claro, y es lindo para conocer, ¿no? Las culturas o las costumbres de otros lugares mediante la payada, ¿no? Sí, sí, este... La verdad que sí, aparte a la gente sigue mucho, por ejemplo, ahí en el Prado, cuando a nosotros nos tocó, después de... Yo tuve que payar con otro hombre ahí, cuando nos bajamos, vinieron cuatro personas que habían venido de España, ¿no? Este, de Madrid, y... O sea, muy gustosa del género literario, digamos, de los payadores, o sea, que... Gente que le gustan estas cosas, porque el canto nuestro, esto no lo va a descubrir ustedes, ni nosotros, ni los payadores, que está un poco olvidado, siempre manoseado, o sea, que el canto nuestro, digamos, no es un canto... A veces los payadores los usan como humor, ¿no? No, no hay otra cosa. Claro, bueno, es esto que acaba de suceder hace un ratito, que nosotros siempre decimos payada, siempre salimos con el versito como picarón o gracioso, y en realidad no es eso, ¿no? Ahora, ¿le podemos pedir un cortito, un ejemplo de una payada? Bueno, yo primeramente, yo no sé cómo vine a hablar con ustedes, pero bueno, les agradezco a ustedes por tenernos en cuenta y por apuntar también este gran grito nacional que es de los payadores, así que a ver si podemos decirle algo. Ustedes están ahí en Radio Nacional, ¿no? Radio Nacional. Y el programa se llama Ramos Generales. Ramos Generales. Y Diego y Marita, ¿no? Diego y Mariana. Diego, Mariana, Milton, Horacio. Pero diga Ramos Generales Radio Nacional y con eso estamos contentos. Radios Generales, allí por el dial, donde su segundo hogar hizo de poder charlar por la Radio Nacional, de este canto tan rural, tan nuestro y americano, tan noble, tan soberano, natural como el Rocío, y desde aquí de Entre Ríos vaya un apetón de mano. Bueno, le voy a hablar con valor, en esta mañana calma, porque yo llevo en el alma al nativo payador. Y aquí les mando una flor por esos largos caminos. Defendamos lo genuino y deje que nos indaguen para que nunca se apaguen los fogones argentinos. ¡Qué belleza! Muchísimas gracias. Un aplauso grande, Fabián Jiménez, nuestro payador desde la provincia, desde Entre Ríos. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, les mando un gran abrazo y bueno, muchísimas gracias a Marita y a todos los que hicieron esta conexión. Y para nosotros siempre es un orgullo de poder charlar con ustedes, que están tan cerca, pero que lo sentimos tan lejos a veces. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar con Marita, porque se nombra tanto, ¿no Marita? Sí, y porque es la primera que hizo la conexión, la productora. Marita, muy bien, ¿eh? Muy bien, Marita. Me quedó una pregunta, ¿puedo hacer una pregunta, Fabián? ¿Cómo ve usted este encuentro entre los payadores nuevos que tenemos, que son el rap o el trap argentino, que también muestran su zona, sus costumbres, lugares donde obviamente ni siquiera con guitarra hacen la música a través de su voz? ¿Qué le parece a usted? Bien. Yo, es una pregunta que usted medio como que si me arrincona a mí, pero bueno... No, 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 diga lo que usted opina. No, 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 no lo quiero arrinconar. No, por favor. Ellos que hagan lo que quieran, que canten como quieran, porque bueno, vivimos en democracia y gracias a Dios somos libres, desde que nos cortaron las cadenas, ¿no? Ellos que hagan el trabajo nuestro, nosotros seguimos con lo nuestro, digamos, con el canto nuestro, con la décima espinela. Hubo mucha gente que trabajó durante muchísimos años, y bueno, usted calcule que el primer grito de la patria lo hicieron los payadores, que bueno, que fueron periodistas y que cantaban por no llorar, digamos, de aquellos negros de clavo, de aquellos negros de clavo que vinieron acá. Ellos, los que no vinieron, que los trajeron, digamos, pero bueno, ellos que hagan... A mí me parece que está bien, que es un género que hay que respetar, porque... Está muy bien. Lo que está muy bien es que las nuevas expresiones culturales vengan a sumar y no a reemplazar, y quizás ahora en ese tipo de música se hace mucho lo que se llama colaboración. Entonces estaría bueno que lo llamen para alguna colaboración y se mezcle el trap con la payada autóctona y folclórica. Sí hizo, sí hizo folclórica. En algún momento se hizo, ¿no? Sí, se hace bueno, pero que no lo llamaron a él. No, claro. Lo que lo llaman a Fabián Jiménez, nuestro payador. Exacto. Fabián Jiménez, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un gusto, un abrazo muy grande para todos. Que tengan muy buen día, 9.25 de la mañana.